Ahí, te digo una cosa, ¿cuál es el micro? Bueno, porque es que así le gustan aquí. ¿Ese micro fue micro? Otro. Micro actitud 2. La actitud hacia los clientes es fundamental. Las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Simón Bolívar. Micro 3. El cliente es la persona más importante en cualquier negocio. No depende de nosotros. Nosotros dependemos de él. No nos interrumpe. Es nuestro objetivo atenderlo. Nos hace un favor cuando llega y nos... Perdón. El cliente nos hace un favor cuando llega y nosotros debemos atenderlo. Solo hay un jefe, el cliente, y él puede despedir a todo el mundo en la empresa, desde el presidente hasta el primer empleado, simplemente invirtiendo su dinero en otra parte. El cliente siempre tiene la razón. Esa es nueva, esa no la he conocido. No mientras digo que ustedes lo buscan.